Play quiz, prefieres un pen de carne o pen de chocolate Play quiz Ah, la bestia Tenemos que prepararnos, banda Porque vamos a asustarnos en el Cinco noches con Alfredo 2 Cinco noches con mi... con Alfredo Si tu tío se llama Alfredo, pues sí, sería cinco noches con tu tío Banda, cinco noches con Alfredo Pero esta vez era el 2 Vamos a hacer nuestro trabajo, banda Ok, olvido todo lo del anterior Puede haber un pequeño fallo en el sistema Algo que hace crecer al hematrónico Se ve como un esqueleto sin traje Endoesqueleto sin traje Y queriendo meterse en un traje Queriendo te meter en un traje Así que mira, te hemos dado una cabeza vacía de Freddy Faz Faz, bien, problema resuelto Ya no sé qué hacer Entonces, este lo tengo que mantener siempre Tengo que checar cuáles son los vatos que me llegan por acá y por acá Hola ¿Me vas a hacer algo, amigo? Sigo sin entender muchos detalles, banda Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer por ustedes Oh, mira, aquí está ¿Qué hago con él? Aquí está también ¿Qué hago con él? Hola Tengo la máscara Soy como tú Ok, lo tengo, banda Lo tengo, lo tengo Vamos, música Que pongan un cumbión Quédate ¡Eso! Primera noche, loco Facilito Como si nada hubiese pasado Segunda noche Aún no entiendo muchas cosas No me hacen nada con la máscara En efecto Segundo ¿Por qué tengo que checar las cámaras? Tengo que saber dónde están Probablemente Y tercero, la música Siempre tengo que mantener la música para que el de blanco no venga, ¿verdad? No sé Segunda noche, banda Easy ¡Hola! ¡Hola! ¡Chica de madre! ¡Hola! ¡Ahí va, ahí 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 va! ¡Órale! Wey, se acaba más rápido O es mi imaginación Ya se movió uno ¿Quién está aquí? Nadie ¿Y acá? ¿Y acá? Ya se movieron dos Esta estoy chica ¡Ay, qué! Oye, mira No, 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 banda No voy a caer en sus trampas ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Cómo tú? Párele de contar, perro Hola, bebé ¿Qué más fue? Uy, ahí viene esa No es lo que parece, banda No es lo que parece ¡Hola! ¿Ese me va a matar o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Está aquí enfrente, banda? ¿Está aquí enfrente, banda? ¿Qué hago? Rezar Ave María Purísima Domenico Conti ¡Uy! Aquí sigue Se acabó el tiempo, ya Ay, me dio cosita Ya estábamos cerca del final Yo puedo, banda Yo puedo Ustedes tranquilos Yo nervioso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué suena eso? ¡Ay, Bonnie! ¿Cómo estás, Bonnie? ¿Todo bien? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡No sé qué hacer contigo, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué hago con él, güey? ¿Qué hago con él? ¡Ponte la máscara! Pues me estoy poniendo la máscara, banda Pero me dicen que me ponga la máscara Que no me ponga la máscara, banda Sigue aquí ese güey ¿Cómo le hago para que se vaya? ¡Vete de aquí, perro! Sigue aquí ese vato, güey Que ya se vaya Ya, ya, ya Úrale, úrale, úrale ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Vete a la miércoles! ¡Gracias! ¡Hola, niño! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la fregada! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Cierren! ¡Es buenos días! ¡Hola, Bonnie! ¿Otra vez? ¿Ya te puedes ir a la fregada? ¡Así se pasa! ¡Así se pasa! ¡Facilito el FNAF 2! ¿Eh? Muy facilito, amigos Tercera noche Dígame Te voy a escuchar esta vez No, no, no quiero saber de tu vida No me cuentes tu vida, loco Yo nomás quiero trabajar, güey Yo vengo a chambear aquí No como tú Que nomás vienes a darme llamadas Hola Hello Hi ¿Sabes qué me va a joder, banda? ¡Me va a jugar la musiquita esta! ¿Vienes pa'cá o qué? ¿Vienes pa'cá o qué? ¡Ah! Por eso no me gusta este juego, güey Me siempre me pone Me presiona un chingo Voy a hacer un chingo de cosas, güey Yo no sé qué pedo Atacan bien rápido al chile Ya, párenle, ¿no? ¿Qué hago con ese güey? Hello ¡Ah, la madre, pinche niño! ¡Déjate de ma... ¡Azgosteco! ¡Ay, hijo de su pinche madre! Ahí viene ese vato Ahí viene ese vato a cagar el palo Órale, 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 órale ¿Qué quiere? Dos pizzas, tres pizzas, cuatro pizzas Órale, órale La chica es su madre ¡Ya, vámonos! Se está asomando, güey Se está... ¡Uy, alabrigo, alabrigo, alabrigo! ¿Dónde está, dónde está? ¡Se me acabó el tiempo, güey! ¡Tengo que hacer esta chiquera! ¡Ah! ¡Ah, presión! ¡Chicos, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé qué está pasando! ¡Párale, güey! ¡Párale! ¡Párale! ¡No sé qué está pasando! ¡Ah! ¡Chicos, madre, estoy chica! ¡Uy, qué bueno! Digo, ¿qué? ¡Chicos, madre! ¡La música! ¡La música! ¡La música! ¡Ah! Déjame, ya no quiero ser tu mejor soldado ¡Por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos, madre! ¡Freddy! ¡Chicos, madre, Freddy! ¿Quién más está aquí? Aquí está ¿Dónde está el otro? No sé ¿Cuándo hago ruido? ¡Claro! No, para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Se me asoma Se me asoma Uy Hola ¡Órale, órale! ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chicos, madre, Bonnie! ¡Chicos, madre, Bonnie! ¡Me la pelan todos! ¡Me la pelan! ¡Ah! ¡Me la pelan todos! ¡Ah! ¿Por qué hizo eso, güey? ¿Por qué me atacó? ¡Ay, güey! No, ya Ya no puedo con esas cosas, banda Ya Me tiene hasta la madre, güey, ya Es que me sacan, güey, me sacan de mi presión sanguínea No sé qué tengo ahorita Ya, me tiene hasta la chiquita No me hables tú, tú me metiste en este trabajo, culo Ah, la bestia Ya no se ve tan mal Toichica, eh Ahora los entiendo, banda ¿Por qué ustedes estaban diciendo eso de Toichica? Toichica es la única animatrónica Que lleva ropa, la cual es un short Que para mí la hace ver muy sexy No lo comparto, pero lo entiendo Ahí viene, ahí viene, ahí vienes, ahí vienes, Freddy Ahí vienes, ¿pa' qué vienes, Freddy? Te estoy alumbrando, güey, párale Párale que te estoy alumbrando, güey, te estoy viendo Uy, te alumbro Uy, te alumbro, perro, te alumbro Uy, uy Hola, Bonnie, ¿cómo estás, güey? Órale, la chingada Me voy a poner por si acaso, güey, ya me tiene hasta la madre ¿Cómo estás, chingada, madre? Hola Toichica, ¿cómo estás? Wow ¡Alúmbrate! ¡Alúmbrate! ¡Vete de aquí, perro! ¡Vete de aquí, vete de aquí! ¡Vete a la chingada, güey! ¡Vete a la chingada, güey! Ya me tienes hasta la madre, Foxy ¡Sí! Cuarta noche, banda Easy peasy ¿Tú qué, perro? ¿Tú qué? ¿Qué estás viendo, eh? ¿Qué estás viendo? Me la pelucas tú y tus amigos animatrónicos Ya soy jugador profesional ¡Chequen esto! ¡Soy a tu madre, niño! No sé ni quién eres Ni cómo te llamas Te tengo, Freddy Te tengo, Freddy En la mira Te tengo en la fucking mira, Freddy Me tiras hasta la madre, Freddy ¡Ya, Freddy! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Que hagas tu sonidito de uy! ¡Uy, uy! ¡Ah, no eres Foxy! ¡Ah, no, sí, eres Foxy! ¡Pero estás pintado, güey! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Órale, órale! ¡Todos, vengan! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Up! ¡Esp Kapel! ¡Papel! ¡Me sale! ¡Master, vengan! ¡Tú, vengan! ¡Esta, vengan! ¡No creo que te confundes! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡To, to, 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 to! Ponte, 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 ponte ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Hola! Ahí viene, 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 viene ¡Pinche niño, el pinche niño, el pinche niño! ¡Que pedo! ¡Que pedo, niño, que pedo, niño! ¿Tú qué, tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres algo contra mí, Foxy? Digo, ¿tienes algo contra mí, Freddy? ¿Tienes algo contra mí, perro? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Vete, güey! ¡Vete! Yo soy el Chaquetas. ¡Puta madre! ¡Ya me lo rebané! ¡Oh, lo chingoso, lo chingoso, lo chingoso! ¡Te estoy viendo! ¡Y a ti también te estoy viendo! ¡Y a ti también te estoy viendo! ¡Y a ti también te estoy viendo! ¿Qué? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¡Ah! Ya, güey, ya no puedo, güey. Necesito una coquita, güey. A esta hora no hay coquitas, banda. ¿Hola? Bienvenido. ¿Deseas irte a la fregada? ¿Viene Freddy ya o qué? Es la una de la mañana. Freddy, ¿estás llegando tarde, mijo? Eso, lo tenemos controlado, lo tenemos controlado. Ahí viene Freddy. ¿Qué onda, Freddy? Vente, güey, no hay pedo. Aquí te recibo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Toy chica! Interesante. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Ahí está. ¡Cagaste fire, Freddy! Cagaste fire, loco. Cagaste fire. ¡Me la pellizcan! ¡Todos ustedes! Yo trabajo aquí y me pagan nada. Soy chica, hola, ¿qué tal? ¿Ya te fuiste? ¡Vete, vete, 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 vete! Cuatro de la mañana, güey, cuatro de la mañana. Son las tres de la mañana y estoy en tu ventana buscándote, amor. Escucha, por favor. ¡Oh, oh, oh! ¡Na, na, 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 na! ¡A la perga, la perga, la perga! ¿Qué fue eso? ¡Ya no sé, ya no sé! ¡Sólo así con la mañana, güey! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué onda, güey? ¡Préndete! ¡No sé qué está pasando, güey, ya! ¡Ah! ¡Easy win! ¡Qué facilito, banda! ¡Facilito! ¡Ah, hombre, fácil! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Ah! No sabía que había asustos aquí. ¡Ay, güey! Medio cosita, güey. Todo el cuerpo se me puso la piel china. ¡Quinta noche, banda! ¡Me la paso fácil! ¡Facil! Esto no es normal, güey. No sé, no quiero saber nada de ti, bro. Nomás me metes en estos pedos, güey. Trabajos culitos. ¡A la madre, la madre, la madre! ¡Se acaba bien rápido, güey! ¡Y apenas son las 12! ¡No mames, no 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 mames. ¡No fucking mames! ¡Oh, su chingada madre! ¿Qué pedo, qué 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 pedo? ¡Es la una de la mañana, güey! ¿Cómo es que llegas tan rápido? ¡No mames, no 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 mames, aquí, vienes aquí, vienes aquí, ¿o qué? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo logro, lo logro. Lo logro, lo logro. Lo logro, lo logro. ¡¿Qué pedo?! ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡Toma, boli! Me la pellizcas, boli. Me la pellizcas, güey. Me la pellizcas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, hola. Sí, gracias por saludar. Desapareciste, claro. Esa es realidad virtual, mijo. Estuvo muy cerca, güey. ¿Cómo pasó eso? Ahí viene, ahí viene, Freddy. Freddy, Freddy, Freddy. A Chile ya no das miedo, Freddy. ¿Por qué le tendría miedo a alguien que es mucho más débil que yo? ¿Algo me dice qué? ¿Algo me dice qué? ¿Me la vas a pelar? ¡Sí! ¡Quinta noche, quinta noche, quinta noche! ¡Quinta noche, quinta noche, quinta noche, quinta noche, quinta noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la pelaron! ¡Facilito, banda! ¿Qué les dije? Bien hecho, patron, y solo se cagó cinco veces. ¿Por qué crees que fui al baño antes? Porque dije, no, hombre, si me espero, aquí mismo me voy a andar bien flameado. Este no dice sexta noche, así que no vale. ¿Probamos este, banda? Normal, ¿no? En peligro. No soy culo, güey, yo no soy culo. Peligro al máximo. Pa' que vean, güey. A la madre, estás demasiado rojo, güey. Eh, ¿hola? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, la verga! ¡Wey, qué p***! ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡No sé qué está pasando, güey! ¡Oh, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Son las dos de la mañana apenas, banda! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo logro? ¿Lo logro? ¿Lo logro? La caja, güey. No, no se me acabó la caja. Fue el pinche Freddy, güey. No me mientas, Rolias. ¡Ah! A ver, son cinco noches con Freddy, ¿no? Ya me lo pasé, ¿no? No. Técnicamente ya me lo pasé, güey. ¿Qué onda? ¿Ahí viene la click o qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡A la madre! ¿Qué fue eso? Ahí viene, ahí viene la click, ahí viene la click. Me la vas a pellizcar, güey. Me la vas a pellizcar, Freddy. Ya no será como la última vez. ¡Ay! 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 ¡Fuego, bolime las pelas! Ok, ahí viene este, ahí viene este. ¿Vas a verme? ¿Vas a verme? ¿Tienes algo contra mí? ¿Quieres algo de esto? ¿Quieres algo de...? ¡Ay! ¿Quieres algo de esto? ¿Quieres algo de esto? ¿Eh? Con su pinche madre, con su pinche madre, con su pinche madre, con su pinche madre, con su pinche... ¡Ay! ¡Le perga, le 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 perga, son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana... ¡Oh, wey! Buscándote, amor, escucha, por favor. ¡No puedo, no puedo hacer nada, wey! ¡Me la van a pelar, me la van a pelar, me la van a pelar, me la van a pelar, tú también me lo vas a pelar! ¡No sé! ¡Sigue las 3 de la mañana, wey, ya, que cambie de canción! Y estoy en tu ventana, buscándote, amor. ¡Uy, moneda, moneda, moneda! ¡Ah, ah, ah! ¡No, wey! ¡Me puse la máscara, wey! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Es mucha presión, manda! ¿Qué pedo con este juego? ¡Es demasiada presión y más en VR! ¡Ah, son las 4 de la mañana, apenas, wey, ya creo que se las hay! ¡Hi, hi, hello, hello! ¡Chico madre, niño! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Por qué me atacan tanto? ¡Déjenme en paz! ¡Ya no sé qué hacer, wey! ¡Son las 5 de la mañana! ¡Ah! ¡Son las 5 de la mañana, wey! ¡Ah, párale, no! ¡No, no, no me lo quité, no me lo quité, no me lo quité, no me lo quité! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Me la pellizcan todos, perros! ¡Me la pellizcan todos! ¡Pa, pa, 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 facilito! ¡Ni siquiera tuve que hacer nada, ni reaccionar, ni nada, facilito, banda! Estuvo bueno, eh, estuvo bueno, easy peasy, limón, esquisable.